Tras ocho años de colaboración, Bayer sigue apostando por la calidad de la investigación científica y la transferencia de conocimiento generados en la Universitat Politècnica de València. La empresa Bayer CropScience, Iberia, cuyo ámbito de referencia se ciña a la península ibérica, es decir, el ámbito geográfico es España y Portugal, ha optado por consolidar en estos momentos la Cátedra Bayer CropScience en la Universitat Politècnica de València y la ha adoptado este año 2019 con 400.000 euros. La Cátedra Bayer CropScience es fruto del acuerdo firmado entre la multinacional y la UPV en el año 2011, con la finalidad de contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible y competitiva. En el horizonte 2050 la población mundial alcanzará los 9.000 millones de habitantes y es un gran reto el sistema alimentario. Eso implica que la producción de alimentos debe incrementarse en un 70% con un desplazamiento muy claro hacia alimentos de origen vegetal. Y todo eso en un contexto en el que hay una gran escasez de recursos hídricos y en un momento en el que la superficie destinada al cultivo agrícola está disminuyendo progresivamente. Desde su puesta en marcha, en el marco de la Cátedra se han llevado a cabo diversas actividades formativas, así como proyectos de investigación. Además, se han convocado premios y becas y se han organizado jornadas de divulgación tecnológica. En esta anualidad 2019 va a poner en marcha una serie de actividades en tres grandes áreas. La primera de ellas tiene que ver con Digital Farming o la agricultura digital, que es la agricultura 4.0, cuyo objetivo es aumentar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y la productividad. Hay una segunda área de trabajo en la que queremos también trabajar y que está más centrada en lo que es la protección vegetal y la gestión integrada de plagas. Es decir, ponemos en marcha una serie de actividades que tienen como objetivo la mejora cultural, los avances biotecnológicos, la lucha biológica y sobre todo, sobre todo y muy importante, el uso sostenible de productos fitosanitarios y fertilizantes para minimizar el impacto territorial y para fomentar siempre que sea una agricultura sostenible. Entre los proyectos a desarrollar durante esta nueva etapa, destacan por un lado el establecimiento de modelos predictivos del riesgo de infección de microorganismos en cultivos hortícolas. Y por otro, la identificación de las explotaciones agrarias durante la campaña cítricola y cómo van avanzando las plagas. Por último, desde la cátedra también se trabajará en la gestión empresarial y el marketing, con líneas de investigación sobre la posible reorganización de la cadena de valor del sistema alimentario. Los buenos resultados obtenidos hasta la fecha han hecho que la compañía siga confiando en la Universidad Politécnica de Valencia para desarrollar objetivos docentes, transferir tecnología y conocimiento, así como para investigar en campos afines a las dos instituciones. El crecimiento es orgánico. Empezamos hablando de agricultura, empezamos viendo unos cultivos, pero es una universidad que tiene muchas carreras, por lo tanto tiene muchas especialidades y estamos ahora creciendo horizontalmente. Estamos llevando nuestra cátedra a diferentes ámbitos, a diferentes escuelas y creo que ya no es solamente una cátedra de agricultura, sino es una cátedra que involucra otras disciplinas de la universidad y al final todos obtenemos una sinergia en el campo, que es lo que buscamos. Bayer es una multinacional innovadora con competencias clave en los ámbitos de la salud y la agricultura, ofreciendo una destacada gama de productos y servicios que contribuyen a mejorar la calidad de vida.